Una de las cintas que esperan los fans del universo DC es Birds of, Spray, donde Margot Robbie volverá a interpretar el papel de Harley Quinn, personaje que vimos en Suicide Squad. La actriz compartió en Instagram una imagen donde, pregunta a sus seguidores si la han extrañado y les manda un beso. En la selfie Robbie tiene un corazón, pintado en la mejilla y un atuendo extravagante. La foto ha superado los 2 millones de me gusta y en los comentarios sus seguidores muestran su emoción por verla interpretar de nuevo el papel. Por otro lado también circula un teaser, donde se ve a los distintos personajes que estarán en la cinta. Se tiene previsto que Birds of, Spray y Ague, a cines en febrero de 2020, 4 meses antes de Wonder Woman 1984. Además de Margot Robbie, la película contará, con las actuaciones de Mary Elizabeth Winstead, Fournier Smojetvela y Rosie Perez, así como de Ewan McGregor. ¡Suscríbete al canal!